Condena a un cubano integrante de una banda que robó información de miles de tarjetas de crédito. Este integrante de esta banda cubana fue sentenciado a 37 meses de prisión por conspirar para cometer fraude bancario. Según las autoridades, en este documento que ustedes están viendo en pantalla, pues es el informe del Departamento de Justicia que dice que este hombre cubano, identificado como Denis Monsiváis, Díaz de 38 años, fue sentenciado a 37 meses de prisión después que él, junto con una banda de cubanos, pues colocara dispositivos en las gasolineras de North Town County en Norfolk, Virginia, para robar información de las tarjetas de crédito. Entre abril y mayo del 2018, según las autoridades, ellos utilizaron información de las tarjetas de crédito de las cuales se apropiaron. Díaz y sus cómplices viajaron a través de Harris Teeter Store Location, a través de las tiendas Harris Teeter y otros destinos, sacaron dinero de las cuentas de banco de estas personas e hicieron compras de tarjetas de débito como gift card. Se les atribuye que en resultados de Díaz, pues ellos robaron casi 200 mil dólares. La foto que hasta el momento ha circulado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Describen a este señor Denis Monsiváis Díaz como un hombre que tiene un récord criminal y que ahora tendrá que pasar 37 meses en cárcel por ser integrante de esta banda. Díaz y otros 7 acusados y otros 7 acusados han sido sentenciados por esta conspiración para cometer este fraude bancario. A esta banda se le atribuye pérdidas cercanas a los 5 millones de dólares a través de los años. En adición, varios de los acusados tienen una significante historia criminal que involucra la misma conducta y son conocidos por viajar a través del país. Las autoridades perpetran haciendo este tipo de esquema de robo como parte de la acusación y de los documentos que han salido a la luz. Pues pueden ver que tres hombres con anterioridad, dos de ellos que se identifica que pertenecían, que pertenecen a esta misma banda que luego, pero en Virginia, pues estaba en Carolina del Norte haciendo este tipo de operación. Según las autoridades, el líder de esta banda, Yamani Granja Quijada, de 33 años, fue encontrado culpable de tener 9.800 tarjetas de créditos adicionales con números en su cuenta de correo en los últimos años. El 4 de junio él fue sentenciado a 10 años de prisión, 10 años de prisión para el líder de esta banda que tenía más de 9.800 tarjetas de crédito, información de tarjetas de crédito en su cuenta, 37 meses para este cubano. Según la investigación, pues el FBI describe este documento del Departamento de Justicia, pues decomisó varios vehículos y otros artículos que fueron comprados por los acusados. Con el dinero obtenido del robo de estas tarjetas de crédito incluidos autos de lujo, autos de lujo, un bote. Algunos de estos cómplices se cree que se encuentran en estos momentos en México. ¿Y cómo operaba esta banda integrada por cubanos? Pues colocaban estos dispositivos en esta gasolinera para robar la información de las tarjetas de crédito que luego se encargaban. Algunos tenían incluso hasta esto que se conoce como un brazo para realizar el cambio, lograr cambiar y plastificar, hacerte una tarjeta a nombre de Daniel Benítez, pero en el interior la información que está es la de otra persona. Quiero ponerles estas imágenes para que vean. Según las autoridades, ellos abren este compartimento de las gasolineras y colocaban aquí este lector de tarjetas que incluso ha llegado a tal punto de que hoy no necesitan siquiera volver a recoger esto porque esa información se transmite vía Bluetooth a un receptor, a una computadora y de ahí se vende esta información en el mercado negro ilegal. Pero quiero ponerles a ustedes, ya les hablé de Denis Monsiváez Díaz, condenado a 37 meses de prisión por estar en esta banda que robó informaciones de miles de clientes en todos los Estados Unidos y que según las autoridades pues habría causado un daño alrededor de 5 millones de dólares. Quiero ponerles para que ustedes vean cómo opera este video que también se hizo popular y se hizo viral en las redes sociales que muestra a un cubano que luego fue arrestado en el momento en que instala. Aquí lo vimos, una de estas de estos dispositivos para robar información. Ven acá, chinito, vamos a abrir, bajame tú y estás ahí. Baja, ahí tú vas a bajar. ¿Para qué enseñaste? No bajar a mí, no te lo estás. Ja, se va la placa completa para afuera, pa' ****. Ya se han velado. Ya, joder, yo creo, no, no sé pues, pa' ****. Yo no sé de qué manera me está hablando de ti. No me diste. Quédate. Espérate. Vamos a ver pa' eso pa' meterlo ahí. A ver, eso es... Candela... Un sacco de pinga, papá. ¿Eh? No, no, hombreito, eso. Espera. Eso, lo da, loco. Se llama lo tal, loco. Se llama lo tal bien, loco. Espérate. Llámalo, chinito, llámalo. ¿Eh? ¿Eh? Que viene un carro. Para abajo, viene un carro. Entonces, ¿no voy? Mira la madre, papi. No viene como... No tengo como nada, papi. La otra toma de pinga, suelta, papi. Eso no va. No, no, está mal así. Se ha apagado completo, papi. No, no, no. Oye. No. Un patrullero, ¿no? No. No, no, un patrullero. Dale, venga acá, venga acá. Dile que te ponga la cámara. No, papi. No, papi. No tiene gromo de muebles. No, papi. No tiene gromo de muebles. Mira, papi. Mira, mami. Mira para acá, mira. Este es la 2 y 9, normal. No, ve. Pero no tengo ninguna ofrecida por ahí que se apagó. Bueno, ahí tenían este video que fue publicado por las autoridades en el momento en el cual hicieron la detención de este hombre. Aquí se los dejo como muestra, pues, de cómo operan estas bandas criminales. Y, por supuesto, para informándoles de cómo este cubano fue sentenciado a 37 meses de prisión, según el Departamento de Justicia, por estar involucrado en esta banda que robaba información de las tarjetas de crédito usando estos dispositivos que se colocan en las gasolineras. El líder de esta banda, Yasmany Granja Quijada, de 33 años, fue sentenciado a 10 años en cárcel. Hay otros miembros de esta banda que se cree escaparon a México. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Dice Ana María Figarola, qué vergüenza. Alexis, saludos desde Tampa. Muy poco tiempo para el daño que han causado. Dice Nerida, qué poco tiempo, qué poco tiempo tanto daño. Saludos, Daniel, buen periodismo. Saludos. Ernesto dice, no les deseo mal a nadie, pero se merecen 36 años, no meses, jugando con el sudor de cada ciudadano. Y el tema de todo esto, y usted dirá, bueno, imagínese, pero el tema de todo esto, que cuando te roban información de una tarjeta, te están robando. No le están robando solamente al banco, te están haciendo pasar a ti un muy mal rato porque te sientes expuesto, te sientes vulnerable, te sientes que han violado tu privacidad. Y hay desgraciadamente muchísimos de nuestros compatriotas que hoy están apostando a este tipo de crimen que es perseguido, muy perseguido. Pero que cada día, al mismo tiempo que las autoridades lo persiguen, los ladrones, los criminales se superan y buscan adelantarse. Y ya vieron, ni siquiera en algunos casos tienen que buscar el tema de volver a recoger ese cintillo donde está la información y se transmite por Bluetooth. Las autoridades siguen siendo enfáticas que para usted evitar ser víctima, o sea, para usted no ser víctima de este tipo de personas, de este tipo de ladrones, pues que usted utilice la bomba más cercana a las estaciones. Siempre revise el lector cuando lo va a colocar, que no esté suelto y bueno, que utilice siempre una tarjeta de crédito. Nunca use una tarjeta de débito que esté al tanto de sus operaciones. Saludos a todos los que están llegando. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Como siempre, es un placer leerlos siguiendo todos estos temas. Dice Marco Domínguez, qué vergüenza, Maritza, que así es. Carlos Luis, esas personas son las que ponen al cubano como delincuente y por eso los tildan. 36 años deberían echarle y darme. Muchas gracias por todo lo que hace por los cubanos. Julio, Daniel, saludos de Tampa. Esas son la gente que pone esto mal, sin lugar a dudas. Vamos a leer ahora algunos de sus comentarios para ir al tema de Panamá. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias a todos los que me están siguiendo a través de mi cuenta de Facebook. También Daniel Benítez News.